Buenos días señores y señoras autoridades, personal docente, estudiantes de las universidades UNASAL, UICIL y UNIVE. Para nosotros es todo un privilegio poder ser parte este día del intercambio virtual que se ha venido gestando a través del Departamento de Estrategia Global Programa Internacionales de la UNIVE. Es un placer poder tener este espacio, este encuentro donde estaremos haciendo comunidad académica y profesional en aras de gestar un mejor contexto con relación a la pandemia que nos ha tocado vivir. Este espacio nos permitirá compartir información, vivencias, experiencias con relación a la infodemia y el impacto que ha tenido a nivel de la salud mental y de la salud física, la opinión y la percepción de la ciudadanía con relación al proceso de vacunación, así como la responsabilidad social, empresarial y corporativa que tenemos ante la pandemia. Poder reconocer a personas docentes que han resultado héroes en el contexto de la pandemia en Costa Rica y la vivencia de la vacunación, del proceso de vacunación en Costa Rica son solo algunos ejes temáticos que estaremos desarrollando en este encuentro virtual. No tengo duda que será de gran crecimiento como personas y como profesionales. Muchas gracias y buenos días. Gracias.